La flexibilidad es una característica indispensable en los softwares de medición, pues no solo permite que éste se utilice en diferentes tipos de máquinas, sino también en diferentes sectores industriales. Por ello, la empresa 13 Metrology presentó la nueva versión del software de inspección dimensional Metrolog X4, que cuenta con mejoras en las características de rendimiento, en la matemática interna, la validación y verificación de dispositivos y en la actualización con las nuevas tecnologías disponibles para equipos, sistemas de control y sistemas operativos. Entre sus principales características, destaca que se conecta a todo tipo de equipos, como máquinas de medición por coordenadas, brazos articulados o sistemas ópticos de escaneo. También puede aplicarse en sistemas robóticos para realizar mediciones en línea más completas. Este tipo de software es apto para laboratorios de medición por coordenadas y laboratorios de calidad, para la industria automotriz, aeroespacial y metalmecánica, o para cualquier empresa que necesite verificar la calidad de sus productos. ¡Gracias!